¡Suscríbete! Salmo 13 Hoy con el sonido, el sonido del futuro y el sonido del presente Ahí va, ahí va Esta noche para mi compañero Altanael, siempre siguiendo la cumbre ¡Vámonos! Buenas noches para los tribos desplazados, gente de Cototecés Herrero, Peco Araña y toda la gente que nos acompaña. Estos niños parlantes, estos niños parlantes que ya nos acompañan esta noche. El Pequedoño, este es el Dani, el Morroco, el cantador Soni, el Casey, para ti, el grupo, el lindo Dani, Jesús Arzán y Sondo, siempre en la gran familia mexicana. Aguas de Pueblo esta noche, ¡vamos! Esta noche dicen Dine China, Dine Ecuador, para mis soces de Cototecés, el resto me enseño Perrón, Lombo Madrazo. Esta noche para salvar todos los atendidos de los caballitos dorados, con el sonido del barrio, el sonido Machacas, hacia el señor Luz de Méndez. Hoy 24, 24 en Versailles, 24 años del sonido del barrio, ¡gracias! Hoy para saludar a la gente de San Antonio, Lapo Guerrero también nos acompaña. Toda la raza que nos acompaña la racita sonillera. Estos recién ya llegaron sus naves, las oreños 13, siempre siguen recetando bandera azul, la famosa, y tu fina, para Chama, para Tita. Esta noche ya nos acompañan, las oreñas 13 esta noche. Estos niños nuevos ya nos acompañan, siempre con el sonido del barrio. Hoy agradeciendo ya a mi compañero Luz de Méndez. Toda la gente ya hoy, sonido de Tavario también nos acompaña. La gente del sonido Juan Dolce. Por eso no vamos a licenciar todos los sonidos de la raza. Ahí están presentes los sonidos de la Tonka esta noche. La gente del Torcito del Dólar ya nos acompaña. Los sonidos señoritas, toda la gente sonillera. Hoy para el Dice de la Onda Sin Ley y ya nos acompaña la gente de la Onda Sin Ley. Hoy también para saludar hoy a los traviesos de la 106 Achochica. Hoy están los traviesos y las traviesas. Todos bailan, todos brincan. Cuando llegan sus mamis chicas, Destroye el trece. Les brincan, eso lo dice la mami. Chunda esa, la niñita. Hey! Y tu pina. Toda la gente que nos acompaña. Todo el chorizo sonidera. Hoy para saludar al sonido exterminador. La empresa de Carlos Méndez. En esta noche a todos. Solo un parque de recordados. En esta noche a los traviesos de Lapa. Este destante Pantenas son el premio. La Patrides. Hoy es el maratete de la Onda Sin Ley y la tete de Trapo Guerrero. Niños Manos y Succar del Matamoros. Y se batemos señores. Ahí la mano. madame. Hoy en día a todos. El maratete de la Onda Sin Ley. Gracias.